La educación digital es una estrategia que promueve el uso de tecnopedagogías en los procesos de la formación académica. Permite enriquecer la oferta académica a través de la incorporación de experiencias digitales que aseguran un aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes. El profesor es pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje al impactar positivamente a los estudiantes en el logro de sus metas de aprendizaje. Durante el semestre agosto-diciembre del 2023 se implementó una metodología de acompañamiento para el diseño de 10 cursos digitales de profesional en el cual participaron 20 docentes. Dicha metodología consideró los siguientes elementos. Primero, lanzamiento de la convocatoria de la oferta de cursos nuevos a diseñar en el periodo. Segundo, asignación de profesores diseñadores de cada curso. Tercero, asignación del asesor pedagógico que dará acompañamiento al equipo docente en el diseño de los cursos. Cuarto, realización de un taller de una duración de 8 horas con profesores diseñadores para explicar los componentes del modelo didáctico, así como la explicación de la metodología del Learning Map para iniciar con la estructura general del curso. Quinto, establecimiento de sesiones de seguimiento entre equipo docente y asesor pedagógico para cumplir con los elementos a diseñar en el curso. Sexto, soporte continuo para dudas y o apoyo durante la implementación. Y séptimo y último, una mejora continua. Derivado de la metodología de acompañamiento a profesores diseñadores, recomendamos seguir cuatro pasos como propuesta para facilitar el proceso de diseño e impartición de un curso digital para motivar y consolidar el aprendizaje de los estudiantes. Paso número uno, realiza un análisis del curso y perfil del alumno. Como primer paso, es primordial que analices el temario de la materia y tengas claros los fines de aprendizaje que se pretenden lograr. Considera que lo que diseñas debe de estar alineado a lo requerido por el programa académico. Paso número dos, diseño y desarrollo del curso. Una vez realizado el análisis preliminar, es momento de determinar cómo podemos diseñar un curso que logre enganchar al alumno y lo inspire a aprender. Y como de la vista nace el amor, toma en consideración lo siguiente para el diseño y desarrollo de tu curso. Estructura del curso. Como primer punto, debes de crear la estructura del curso. Debe ser clara, organizada y seguir una secuencia lógica para que los estudiantes aprendan de forma progresiva. Se sugiere organizar los contenidos en módulos o unidades. Paso número tres, imparte. Pon tu curso en práctica, escucha la retroalimentación de los alumnos y de tu propia práctica docente y mejoralo. Los estudiantes son los mejores evaluadores y aliados que puedas tener. Es crucial asegurar una experiencia estudiantil satisfactoria y lograr un aprendizaje activo durante las clases. El estudiante debe contar en todo momento con el apoyo y orientación por parte del profesor en las actividades que realiza el estudiante. Paso cuatro, evalúa. En este último paso, requieres establecer si efectivamente el proceso de aprendizaje funciona como lo planeaste. Para ello, se recomienda estar atento a las experiencias de los alumnos y conocer si han logrado el conocimiento requerido. Al implementar esta metodología de los cuatro pasos en el diseño de los cursos, al inicio los docentes tenían una postura reservada, ya que la percepción era que requerían invertir mucho tiempo y esfuerzo. Para algunos, implicaba un reto el transformar los contenidos en recursos que motiven al estudiante a aprender. Pero reconocen que al tener completamente diseñados los cursos previo al inicio de clases, les permite organizarse de mejor forma en la impartición y así poder dedicarse a la enseñanza con los estudiantes. Te invitamos a diseñar, desarrollar y evaluar tu curso de manera continua para asegurarte de mantenerlo siempre actualizado. Esto no solo te permitirá motivar a tus alumnos para un aprendizaje duradero y significativo, sino también para adaptarte a los cambios constantes en la educación. Recuerda que el aprendizaje es un proceso evolutivo y mejorable, por lo que es esencial mantenerse al día con las tendencias pedagógicas y tecnológicas para brindar un apoyo eficaz a tus estudiantes. Así como tus alumnos, nunca dejes de aprender. La mejora continua te asegura el éxito en la enseñanza.